Hola a todos, ¿cómo están? Soy Marisela. Soy un agente de aseguranzadeauto.com. Mi equipo y yo nos gusta atender a nuestros clientes como familia. ¿Piensas que estás pagando mucho por tu seguro o simplemente no entiendes qué coberturas estás pagando? Pregúntanos, no cuesta nada. Y comienza a ahorrar desde hoy, como mis clientes de Bakersfield, Teleno, Wasco, Early Mart y todo el valle. Llámanos o mándanos un texto al 661-270-2500 o visita aseguranzadeauto.com.